La vialidad en Cancún tuvo varios cambios en lo que va de la actual administración municipal en Benito Juárez, desde la modernización de semáforos hasta el cambio de sentido en vialidades. Estos fueron parte de los trabajos por parte del área de ingeniería vial. Juvenal Reyes Marrufo, director de tránsito, explicó que unos 60 semáforos se enlazaron a la central de ingeniería. Los cruces donde hay semáforos no centralizados, es decir, no conectados al departamento de ingeniería son Politécnico La Luna, Avenida Cancún 135, Boulevard Luis Donaldo Colosio Avenida Pioneros y Cabá Guayacán. Asimismo, durante esta administración se modernizaron semáforos en los cruces de las avenidas Tulumcová, en Glorieta El Ceviche y en López Portillo Tulum, en Crucero. Estos semáforos incluso sirven para personas daltónicas, pues tienen la leyenda Siga y Alto en color verde y rojo respectivamente. La dirección de tránsito a través del departamento de ingeniería vial modernizó la circulación de la avenida Cabá en el cruce con la Cancún y Guayacán.